Quiero que escuchéis lo que decía un bombero forestal en enero del 2018 en la puerta del Congreso. Primero hacer un homenaje a los fallecidos, tanto en Portugal como en España, en los incendios forestales, que nadie se acuerda ya de ellos cuando pasa el foco de atención. Hoy, Unidos Podemos hace algo histórico. Registra una profesión de ley para regular la profesión de todos los bomberos forestales de España que se juegan en la vida todos los días para defender el patrimonio forestal y medioambiental. Sin embargo, esta ley ha sido vetada por el Gobierno y por Ciudadanos. Con este veto están impidiendo algo tan básico como establecer el reconocimiento de la categoría profesional de los bomberos y las bomberas forestales, poder trabajar todo el año y aplicar el coeficiente reductor a este sector, porque no es lógico que un bombero o una bombera forestal trabaje más de los 65 años. Es decir, el Partido Popular y Ciudadanos están dejando tirados a los trabajadores y a las trabajadoras de este sector y también a nuestros montes y a nuestros bosques. Parece que se olvidan de todos los incendios que vivimos todos los años donde nuestros bomberos y nuestras bomberas se juegan la vida. Por eso es urgente tener una planificación de todas las tareas de prevención de nuestros montes y de nuestros bosques y garantizar unas condiciones dignas de trabajo. Pero el Partido Popular y Ciudadanos alían una vez más para que esta ley no se debata. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que es que aumenta el gasto. Pero esto es una simple excusa para esconder su falta de voluntad política. ¿O acaso no aumenta el gasto rescatar autopistas o el 10% aumento en gasto en defensa? Además, considerar un gasto y no como una inversión el proteger nuestro medio ambiente en nuestras zonas rurales y las personas que lo protegen es una irresponsabilidad y económicamente ineficiente. Por eso hemos vuelto a presentar una ley en el Congreso y a manifestarnos junto al sector. Esperamos que esta vez Ciudadanos no apoye el veto del gobierno de M. Rajoy. ¡Gracias!